Mírame Mírame Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Mírame Mírame Yo soy la otra La que tiene el fuego Con la que sabe bien que hace Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre Mírame Que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Siempre seré yo su dueña Justo cuando te pedía Justo cuando te pedía Un poco más El miedo te alejó del nido Sin una respuesta Dejando un corazón herido Dejándome atrás Y ahora me muero Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mi Con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mi Sin tu amor No puedo seguir Entre tus papeles descubrí Una carta Solo en líneas apretadas Frases sin razón Dices que el motivo fue La falta de aire Si siempre te dejé ser libre Sin una condición Y ahora me muero mi amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mi Con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mi Sin tu amor No puedo seguir Ya me muero de amor Te espera Viola y que te lo